Con el Terno en con el Tani, bueno Terno se llevaron un partido duro, muy chivo y en el final pudieron sacar diferencia y dejaron los 3 puntos en casa. Si, si, una alegría enorme, seguí prendido ahí arriba en un partido que la verdad que tuvimos muchas chances de gol, el arquero de ellos sacó 3 o 4 muy buenas y bueno, donde merecíamos ganar antes pero después ellos son un equipo duro que también tuvieron alguna en el primer tiempo pero creo que fuimos justo ganadores y lo fuimos a buscar en todo momento, fijate los cambios que fueron 3 jugadores, 3 delanteros que puso fito para ir a buscarlo y por suerte pudimos hacer 2 goles llevando un triunfo importantísimo y una alegría enorme para la gente que se nota el clima, que se nota que estamos peleando ahí arriba y bueno, es un orgullo que defensores que estés cerca de la punta. Recién lo charlábamos con Juan Sosa, después de lo que fue el empate que dejó un poquito un gusto amargo el otro día en Vicente López porque merecieron más, este triunfo hace que ese punto valga un poquito más, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad, pero bueno, fuimos a una cancha donde ellos venían bien y nosotros nos hicimos respetar y nos terminaron respetando a nosotros, por eso capaz que merecimos un triunfo, pero tuvimos muchas opciones de gol y bueno, a veces el fútbol es así, no pudo entrar, pero estamos tranquilos y contentos con el presente que tenemos, tenemos que seguir trabajando y que faltan varios escalones todavía, así que bueno, vamos escalón por escalón nosotros. Para, bueno, a descansar y a preparar el partido del viernes ante un rival y otra cancha bastante complicada como la que fue la semana pasada. Sí, 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 nosotros somos muy respetuosos cuando vamos de visitante porque sabemos que no es nuestra casa, entonces tenemos que ir preparados para otra batalla, que nosotros, este grupo está preparado y que siempre deja todo en cada cancha, donde sea, sea el local o de visitante, así que bueno, estaremos ahí presentes y ojalá que podamos traernos tres puntos que serían importantísimos porque el puntero ahí queda libre y podríamos estar más cerca. Bueno, muchísimas gracias, Tano. Bueno, bueno, un abrazo para todos los defensores. Chau, chau.